Lo probaba a escondida, digo, esto es verso, pero no había forma de hacer entender a mi abuela, a mi vieja, a mi abuelo con esto. Tenía patiecito adelante la pileta de lona, ¿viste? De lona, qué sé yo, llena a la tarde. Íbamos, comíamos todos, ahora la pileta en verano. ¡No! ¡A la pileta no! ¡Dos horas no! Y tenías, vos de chico estabas ahí así, tenés que hacer la digestión, si no se te va a endurecer y te morís. ¡Dios mío! Pero desde chico te morís. ¡No, no, no! Me han sacado de los pelos de la pileta. Bueno, a la playa, a San Guchito, Mar del Plata, qué sé yo, las toninas, ahora al mar, la heladerita. ¡No! Al agua no, pero ¿qué? Está el mar para nosotros, chicos, están jugando. ¡No, te podés morir! ¿Es verdad que cuando comes, después hay que hacer la digestión? ¿Usted lo hizo eso? ¿Se metió al agua? No, sí, pero me quedé pelado. No, pero me sacaban de los pelos. Pero veía a otros que estaban en el agua y los viejos le decían, pobrecito. Decime, ¿es verdad o no? ¿Vos dejás a los pibes meterse a la pileta, bañarse después de comer? ¿O les decís, no, hay que esperar dos horas y después podés bañarte? A ver, ¿qué dice? A ver. ¿No es bueno bañarse después de comer? ¿Esto es un mito o una realidad? Yo lo hago siempre, así que no sé si será verdad o mentira. No, un mito. Yo pienso que tiene que ver algo de realidad por el tema de la digestión y lo que lleva, el tiempo que lleva el proceso digestivo. ¿En realidad? Porque no, no te hace la digestión. Después de dos horas te podés tirar a la pileta, al agua, donde vos quieras. ¿Cómo nos hicieron sufrir cuando éramos chicos? Es un mito, ¿eh? ¡Es mito! ¡Mamá, hoy voy y te mato! Me gastaban todos los pibes, yo al costado de la piletita mirando así todos chapuceando, nadando así, perrito. Y vos al agua no te metés. No te metés porque lo dijo mi papá y mi mamá. A mí me lo hicieron de chico. Sí, nos hacían eso, pero la verdad es un mito. No hay ningún mecanismo por el cual uno se mete al agua y te corta la digestión. ¿Pero de dónde salió, Purita? ¿A quién se le ocurrió? A mí lo que me parece es que la diferencia de temperaturas, vos estás al sol, comiste, ¿sí? Y meterte al agua fría a lo mejor te puede dar como un shock, pero no es realidad. ¿Un pasmo en el péndix? No. No hay forma. Un pasmo, mi vida me decía algo así, te va a dar un pasmo en el péndix. Ahí te asustabas. No sé, ¿qué es eso que es un pasmo? ¿Alguien puede googlear pasmo en el péndix? A ver, pasmo en el péndix. Me decía, te va a dar un pasmo y mi abuela también decía así. ¡Pasmo! Primero que no se dice pasmo. Bueno, a ver, tampoco la critiques a Nidia porque se viene para acá. Mi mamá me decía, te va a dar un pasmo en el péndix. Bueno, pero es pasmo y no sé en dónde. A ver, hay otro. Pero la verdad que si vos, por ejemplo, haces actividad física, ¿sí? Sí. Transpirás mucho, abrís la heladera y tomás agua helada o alguna bebida helada, eso sí puede darte un espasmo gástrico. Espasmo gástrico. Pero es otra cosa, ¿sí? Meterte al agua después de comer. Señora, déjelo, chico, que disfrute, que coma y vaya a chapotear un rato. A mí no me deja, a mí no.